Entonces se habla como si ahí no hubiera pasado nada y la verdad que lo que ocurrió ahí es una cosa tan conmocionante que me parece que habría que empezar a analizar ahora un poco en perspectiva las medidas que se han tomado y yo creo que vamos en el buen camino y está garantizado que cada chico va a tener la educación que necesita. Nosotros tenemos la oferta que tenemos y vamos a obviamente favorecer el mejoramiento de la oferta que tenemos pero ya lo dijimos el año pasado, estamos conectados con cada uno de los padres a disposición de cada uno de los padres para dar satisfacción a eso. Ahora me parece que además de escuchar a una campana hay que escuchar lo que está planteando la comunidad sobre esto y me parece que la comunidad se está expresando así como en algún momento prácticamente pretendieron que la Dirección General de Escuela era responsable de lo que había ocurrido ahí, cosa que yo no estoy de acuerdo pero que ya dimos las respuestas del caso ahora pedimos que nos dejen trabajar en las medidas que creemos que hay que tomar para reencauzar un conflicto que insisto lo más importante de esto es el horror que se vivió ahí, una cosa que insisto, creo que es de repercusión internacional.